Les decía que España se levanta, que hay colectivos que ya están luchando, cada uno como puede. La COE ha convocado a los empresarios gravemente preocupados por este pacto. Erick Encinas, muy buenas noches. Buenas noches María José, buenas noches también a los contertulios con los que estás. Es que los empresarios están enormemente preocupados porque aquí no solamente es una cuestión legal, es una cuestión económica que nos llevan a la más pura de las miserias, nos dejan como ratas. Así es, efectivamente. Bueno, estamos en un golpe, hay que decir que es un golpe a la ley, es un golpe a las instituciones, es un golpe al pueblo español y por lo tanto eso tiene consecuencias económicas devastadoras. Evidentemente ya lo estábamos apuntando en otros programas también. Las consecuencias pueden ser, y ya están siendo, que se paren proyectos importantes, desde un proyecto importante que pueda tener Repsol hasta otra multinacional, por lo tanto pérdida de inversiones y también evidentemente fuga de empresas, que sí que va en aumento, es decir, porque eso no ha dejado además de aumentar estos últimos años y la destrucción de empleo. Esas consecuencias por lo tanto son devastadoras y además poco a confianza de un gobierno que tiene tanta inestabilidad y que incluso censura a los periodistas que explicamos y que nos ataca también. Como hemos visto, me quiero solidarizar también con Josué, a mí también me han atacado esta semana, bueno, me han intentado atacar esta semana, lamentablemente. Bueno, un hombre radical iba en una moto y me intentó llevar por delante en la plaza de Colón, en el centro de Barcelona este miércoles. Y claro, con todo como está el panorama, desgraciadamente con lo que sabemos de Alejo, Vidal Cuadras también, que fue tiroteado este jueves, pues evidentemente la situación es bastante dramática. Yo creo que los empresarios es normal que estén preocupados, yo he hablado con alguno de ellos, y es normal que muestren preocupación, sobre todo por esa gran incertidumbre y ese golpe que está dando Sánchez y evidentemente con esas protestas que no dejan de acrecentarse. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales ha convocado para el próximo lunes una reunión de urgencia ante esta situación. ¿Qué previsiones tiene? Yo creo que en esa reunión evidentemente los empresarios, yo creo que por mayoría, van a extraer unas conclusiones, yo creo, preocupantes, y a partir de ahí pues imagino que lo suyo sería que la COE, y como piden algunos empresarios, tomen algún tipo de medida. Veremos hasta qué punto puede influir la COE en todo el panorama empresarial, porque no es la única organización, también hay que decir, empresaria, que se está moviendo en estos momentos. Hay muchos empresarios ya que empiezan a levantar la voz, no solo en la, lo estabais comentando, en la Guardia Civil, se están movilizando muchos sectores de la sociedad, el Poder Judicial muy movilizado, y bueno, y en el Poder Empresarial, pues comunicados veremos constantemente. No me cabe la menor duda de que veremos comunicados para que se dé marcha atrás a esa deriva que es destructiva y devastadora para España y que ha dado curso Sánchez. Muchas gracias, Erick Encinas. Un saludo. Un abrazo.